Hubo un acontecimiento a las 5 de la tarde, acá sobre 21. Pasó una barra de 20 chicos, más o menos. Agarró a un chico, lo lastimó feo, lo dejó tirado en el piso. Cuando volvieron, yo me di cuenta que habían hecho algo malo. Llamé a la policía, los agarraron, los dejaron ir porque eran menores. Y 9 menos 20 de la noche, entraron a robarme a mí. Un muchacho y una chica. Éramos 6 los que estábamos acá dentro del local. Entró de mala manera, pidió documentos, plata, celulares. Sostuvo todo el tiempo a una clienta que a mí me dio mucho miedo. Y por eso no hice nada. Y se fueron, como pancha por su casa. ¿Vos ligás a los dos acontecimientos? ¿Están unidos? La verdad que no lo sé, porque sinceramente cuando yo junto todas las pertenencias de quienes fueron robados y los llevo y doy la cara ante todos los chicos y les dije un par de cosas. Muchos intentaron insultarme y el policía los paró. Y no sé, si mandaron a alguien, si fue de casualidad, la verdad. No lo sé. ¿Vino armada las dos personas que vinieron acá? No lo sé, porque se sostenía la mano todo el tiempo en el bolsillo. Sacar no sacó nada. Pero si tenía arma o no, no lo sé. Tenía una actitud, digamos, muy violenta, amedrentaba. Sí, sí, él sí, él todo el tiempo. Le daba órdenes a la chica de lo que ella tenía que hacer. ¿Y la golpeó en algún momento a la clienta? No, gracias a Dios no. Fue lo único que le pedía. Por favor, no me lastimes a nadie. ¿Qué se llevaron? Se llevaron la billetera de las personas, el dinero de la caja, pidieron celulares, documentación. ¿Esta bandita vos la tenés identificada como que hace cosas acá habitualmente en el barrio? No, yo es la primera vez que la veo. La bandita grande de la tarde, la primera vez. Y una bandita bastante importante. Con chicas inclusive, ¿eh? Otro chico, está bien. Muy preocupante, sobre todo en el centro está pasando mucho, ¿no? Que bandas de menores hacen lo que quieran. Sí, ahora dos meses atrás hay una famosa banda, la banda del centro, que es una de varones y una de mujeres. Mi hijo trabaja en el centro de noche y saliendo del trabajo lo agarraron y le dieron flor de palicia. Y unos chicos por defenderlo terminaron hospitalizados con 11 puntos en la cabeza. Son todos menores y la policía como que no hace nada, ¿no? Son todos menores. Llamas a la policía y sí, vienen todo, pero no hacen nada. ¿En este caso a vos qué te dijeron cuando lo llamaste? Mirá, lo sostuvieron acá a todos en la esquina a media hora y a la media hora se fue cada cual a su casa. Todo por el hecho de ser menores. Esa es la parte que no entiendo. No sé, agarren a los padres, hagan algo. Hay que hacer algo porque vos, no hay nada que impida que hoy vengan a robarte de nuevo. Nada, nada de nada. Y con esto, que estoy saliendo en todos lados, creo que va a ser peor, pero no me interesa. Porque si nos callamos la boca, porque todos tenemos miedo de denunciar, creo que estamos cada vez peor.